Quiero abrir la puerta ante el terror y con los animales de este reloj y a todos los dos líderes criminales ¡Yo quiero! Que inventen ya la vacuna contra el racismo y que el planeta se apete en el mundo a troce por lo mismo Quiero hacer las condiciones que no pierdan en paz y que los superhéroes salgan en la serie de dos pesas ¡Yo quiero! Que la valencia nunca le gane el honor y que la unidad de religión en el mundo ¡Cube! ¿Puede? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero!